Ahí mismo en Pachuca, en los próximos días, será montada y presentada al público una réplica de la Capilla Sixtina, una de las obras importantes, más importantes y representativas de la fe católica. Vamos a ver esta. La espiritualidad y religión tocarán tierras hidalguenses a través de la réplica de la Capilla Sixtina. El Parque David Ben Gurión, en la ciudad de Pachuca, será el escenario que contemplará la reproducción de una de las obras más importantes y representativas de la fe católica. Lo que ustedes van a poder apreciar es una réplica al 97% de similitud. Estamos al mismo tamaño, todas las partes internas están exactamente iguales. Estamos hablando de una réplica que no se tiene en ninguna parte del mundo. Es un permiso que dio el Papa Francisco y los museos vaticanos a México. Solamente se encuentra una sola capilla. Por su parte, el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad Meneses, acompañado de los secretarios de Gobierno, Turismo y Cultura, anunció que la réplica de la Capilla Sixtina es un esfuerzo inaudito que expone manifestaciones artísticas trascendentales en la historia universal. Los frescos y las pinturas que se exponen en ella quizá también son el referente mundial, universal, del arte pictórico y también la representación de lo que significa la Capilla Sixtina para quienes profesan el dogma de la fe. Al interior del edificio de estilo renacentista se podrá contemplar una reproducción de la creación de Adán, un fresco del pintor italiano Miguel Ángel. Asimismo, en los muros se apreciarán las obras creadas por manos de importantes artistas de la época. De martes a domingo, la réplica de la Capilla Sixtina abrirá sus puertas en la Bella y Rosa a partir del 13 de enero y hasta el 10 de febrero, periodo en el que se espera la visita de 300 mil personas para apreciar la magna obra. Para Imagen, Brenda Salas. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.